¿No se me escucha? Micro, es micro, tengo micro, guay, guay. Uf, y aún sigue entrando, gente, seguro que venís a ver esta charla, ¿no? A ver, que veo esto demasiado lleno. Bueno, no sé si es que ha ayudado que otra charla se cayó y tal, y lo cambiaron de hora, pero veo mucha gente. No sé si habéis leído de qué va a ir, habéis visto el prólogo. Bueno, gracias por estar aquí en mi charla. Y, bueno, ¿va bien? Sí, vale. Es un honor también estar aquí, compartir cartel con grandes ponentes, que la verdad que algunos los conozco, son muy cracks, y, bueno, también, siguiente slide. ¿Pasa, no pasa? Ay, no, eso soy yo, pero eso lo cuento. Un fuerte aplauso, sobre todo, para los patrocinadores, sponsors, colaboradores y plane, porque cada año, oye, que organicen esta charla y que nos hayan escuchado a las comunidades, que nos queríamos un poco también estar aquí incluidos, y esperemos que año a año pueda crecer más y más comunidades. Por la parte que me toca, vengo representando a SantarDev, que es una pequeña comunidad que tenemos ahí en Galicia, en Santiago, y, bueno, solo por indicar, Santar es comer y dev de developers. O sea, mire, ya sabéis que no lo pasamos mal, ¿vale? Yo soy David Gonzalo, trabajo como software engineer en SCRM Lidl. Desde mis inicios estuve, o siempre me he ligado mucho a la parte de tecnologías con Microsoft, más en los últimos años de Azure, y el mini Yoda es porque es eterno aprendiz, no maestro de nada, eterniz, o sea, aprendiz toda la vida. Me podéis encontrar con un títor como Dagope, y en los bares también, y en SantarDev, en Galicia, también podéis contar, y algún Sarao que otro tengo montado. Bueno, hoy venimos a hablar de esto que hemos llamado Most Important Software Problems, esto no lo busquéis, que es de nuestra cosecha, y digo un poco de nuestra cosecha porque esta charla no la tenía que dar solo. Se ha caído el otro amigo y compañero en el que está jodido de una pierna, así que su recuperación cuando lo vea. Y, bueno, pero tiene, a la verdad, le agradezco muchas aportaciones que ha hecho, porque la cuestión era darla juntos, y entre los dos hay una aclaración, si visteis el resumen de la charla, pone 40 años en los que hemos encontrado problemas con proyectos de .NET. Yo pongo unos 20, yo no tengo ni 40 años, estoy yo cumplidos, ya llegaré, pero él pone otros 20, entonces hemos hilado historias. Ha costado un poco, bueno, ya veréis que al final es un poco contar miserias, ¿vale? Y, sí, un poco a usted estoy segura porque no están grabando, pero si de aquí es algo que os sintáis identificado con alguna de ellas, algo hemos hecho bien. Es un top 10 en el que hemos buscado cómo los calificábamos, porque hay que ponerlo del 1 al 10, es todo subjetivo, es nuestra experiencia, a lo mejor vosotros podéis ser totalmente diferente. Pero, bueno, hemos puesto la frecuencia que no la hemos encontrado, este tipo de problemas, y el impacto que ha generado bien el proyecto, bien el equipo. Vale, no podíamos haber puesto más, pero yo creo que con esto teníamos para suficiente. Entonces, bueno, tengo aquí mis chuletas, porque es inevitable, es inevitable que si no, no cuente todo, historias, y, bueno, intentaremos acertar. Vale, vamos a empezar con el, no se voy bien de tiempo, yo creo que sí. Si no pasa nada, si no vemos todas. Iremos dando caña. Y lo que sí me gustaría, que esto no fuese una chapa mía, tenemos 40 minutos de ponencia y 10 minutos de preguntas, a los 10 minutos los metemos dentro, y si alguien se quiere atrever a contar sus miserias o sus situaciones conforme a los problemas que vamos contando, sería genial, ¿vale? Porque así interactuamos entre todos, y esto no es un monólogo mío y tal. Interrumpidme cuando queráis, de verdad, ahí delante de la mano, damos un micro o lo que sea, o yo lo repito en voz alta. Y luego me gustaría que fuese dinámica. Así que, bueno, empezamos con la primera, venga. ¿Pasa, no pasa? ¿Pasa? Esta, aquí. El 10. Archivo, nuevo proyecto. ¿Qué queremos decir con esto? Es esa sensación cuando tú directamente haces un... Como pasó un poco con esta charla, ¿vale? ¿Por dónde empiezo? Abres el Visual Studio y dices, mmm, y en blanco todo, o en Word, y lo tienes todo en blanco, tienes que escribir. Aquí nos identificamos dos maneras, o dos situaciones que se pueden producir. Una, el del síndrome del folio en blanco, y otra, el fuguillas. ¿Qué es el fuguillas? El fuguillas es la persona impaciente, que se explica mejor con un ejemplo. El texto que te coge un compañero por el pasillo, o manager comercial, o compañero de tú, de decir, oye, es que en el departamento comercial cada vez que llega una factura queremos enviarle un e-mail y dándole las gracias. Es algo muy fácil, muy sencillo. Vete dándole una pensada. Y tú te coges y vas a ir a tu puesto, y lo primero que haces es archivo, Visual Studio, un nuevo proyecto, tú, tú, mueves una cajita de texto, jarkodeas el body que vas a mandar, te alías la manta a la cabeza, así, configuras un SMTP, van a poder enviar... Bueno, eso todo ahí flipado, y ya lo haces. Y si lo puedes hacer con la última versión de .net, mejor que mejor. Y luego ya dice, ah, no, esto no se va a hacer. ¿Has perdido el tiempo? ¿A quién no le ha pasado esto? Me gustaría que levantase la mano si alguna vez alguien ha sufrido de fugillas. Yo he sido mis tiempos años, bien, bien, bien. Me gustan esas manos. Y luego está el otro, el otro caso, que es el del folio en banco. De, ostras, ¿y por dónde empiezo? Cualquier tipo de proyecto. A mí, yo lo hice un poco con esta charla, la hora de prepararla. Entonces digo, ostras, vale, muy bien. Tenemos el título y vengo a pensar y cómo lo analizas, cómo tal, esa sensación al principio que te inunda y no sabes por dónde hacer. Son problemas, no tienen un gran impacto, a no ser que seas el fugillas, que estás perdiendo el tiempo y a lo mejor haces algo que no sirves totalmente para nada y has tirado recursos y dinero. pero la mejor manera es analizar, pensar un poco, estructurar cómo quieres llegar, luego atacar a lo desconocido porque seguramente luego después vendrán que te pidan cuánto vas a tardar en hacer eso y esas cosas. Pero eso, más para adelante seguro que sale. Analizar y irte a lo desconocido, preguntar. Y sobre todo, preguntar a compañeros si existe alguna cosa y que te pueda ayudar a ir poco a poco creando lo que va a ser tu proyecto. Que a veces, pues bueno, cuesta un poco toda esa parte. Siguiente. Si alguien quiere decir algo, vamos a interrumpir, porque veo el tiempo y quería verlas todas, pero bueno. Extra, extra. Venga, lo que nos ha contado antes Scott Hunter, Venga, que sale la NET 7 en noviembre y ya tendremos al día siguiente la NET 8 con Preview 1. Y útil y uso de tecnologías en alfabeta tiene sus problemas. Ya te lo digo y recomiendo, si es Preview, no lo uses en producción. Pero inizas un proyecto y dices, ah, esto seguro que dentro de seis meses ya por el roadmap que tienen y tal, saldrá ya en release candidate y las cagadas, los breakchains, los errores que puedan tener. A lo mejor no los hagas al principio, pero eso va a evolucionar. Esto va a ser aplicable a librerías, a proyectos, de cualquier tipo. Entonces, a mí eso me ha pasado en menor medida, pero me ha pasado. Tengo aquí una anotada, ah, sí, ostras, con .NET 3.5 Service Pack 1 Entity Framework. ¿Quién lo ha usado? O sufridores, como ya va bien, que no podías ni guardar una foreign key en una entidad, pero ¿qué es eso? ¿Que tienes que hacer un update a pelo? Bueno, pues eso, las primeras versiones, estoy buscando en Google a ver si eso estaba ya documentado, creo que en micro borró todo eso, para que nadie lo pueda encontrar, pero fueron muy criticadas. Pues yo ahí, pequé, porque pensé que eso estaba muy maduro y estaba, vamos, va a perder que se está muy mal. Entonces eso, no nos convirtamos en beta testers, intentar, pues eso, utilizarlo solo para pruebas de concepto, que está muy bien, pero que se queden en pruebas de concepto y vale más la pena, pues eso, no usarlo en producción, porque si no te queda más remedio saber que vas a adquirir una deuda que la vas a tener que pagar en algún momento. Así que, bueno, si alguien quiere ir comentando puede interrumpirme. Siguiente, en la 8, ojo, que yo le pongo impacto frecuencia 3, impacto 3, que igual vosotros decís, esto me lo encuentro todos los días y podría ser fácilmente la sobrearquitectura. Aquí el señor Edu se ríe, pero es verdad, sí o no. Y sufrimos o no. O sea, cuánto nos hemos montado, pues esto no debe ser un proyecto, puede ser un módulo pequeño, una tarea, que empiezas a, y se te acaba yendo de las manos. Pero, ¿por qué? No puedes, centrarte en lo real, que esto solo tiene que enviar un mail, no tiene que hacer nada más. O sea, no montemos un castillo enorme porque no, porque no vale la pena. Entonces, esto es, ah, sí, tenía aquí anotado, los Easy, los Easy, cuando hacemos Easy, me cambian el motor de base de datos. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Easy, me voy a ir de Azure a Amazon, me cambio por los de cloud. Venga, que lo abstraigo todo para que, sí, sí, perfecto, nadie está diciendo que esté bien o que esté mal, pero es que no te hace falta montarle un clúster de Kubernetes a la frutería de la esquina del barrio, o sea, vale, entonces, es verdad, verdad, seguro que, si te aplaudes es porque te ha pasado. Claro, entonces, si todos estos problemas es porque, dices, céntrate en lo, déjalos Easy, si te vienen Easy, que sean por escrito y ya lo sabes que lo tienes que hacer, entonces, tienes una justificación, pero no los hagas porque sí, porque estás tirando tiempo, dinero, recursos y no sé para nada. ¿Y qué temas tengo por aquí? Tengo, ah, sí, levantar la mano, a lo mejor eso, eso es un desarrollo muy pequeño, pero levantar la mano y a lo mejor hablo con un compañero y dile, oye, igual esto se me está yendo, dame tu opinión y tal, o sea, perdamos esa vergüenza a que los compañeros lo puedan, lo puedan ver y lo puedan, y pueden decirte, ¿dónde vas? Que esto, no te sacas del foco y tal, pues ahí, tirar, tirar de eso, eh, y quien quiera un Ferrari y si le das un Ferrari y el que quiera un, una bicicleta, pues dale una bicicleta, no le deis ahí una Harley, ¿vale? Aquí, caja de Pandora, eh. Uh, qué escépticos, nadie se atreve a contar una historieta por aquí, ¿alguien quiere? ¿De esto? No, eh, ah, vea aquí gente que dice que no, no, pero el problema está ahí y el problema es real, ¿vale? El problema es real, es, es complicado esto, es complicado, hay varios tipos de, es complicado, cuando tienes una persona en el equipo que no sabe trabajar en el equipo, pero oye, que no tiene que ver a temas personales, oye, pues te puedes ir de cañas con ella o ella y fantástico, oye, hostia, tío, de puta madre, bajísima, pero trabajando, pues no. Y aquí hay varios, voy a intentar contar alguna miseria, tengo algo por aquí, pero es complicado, pero aquí hay una, hay una frase que sí que la he escuchado que es el tonto con iniciativa, o la tonta con iniciativa, Esto te hunde un proyecto sí o sí, porque es el que te hace, venga, esto ha salido, vamos a hacerlo, y luego me voy a vacaciones, es un marronaco y ahí te deja. Y dices, ajá, muy bien, ¿y cuántos días te vas a vacaciones? Me voy un mes. Bueno, espero de que vas, que ahora nos quedamos con esto tirado, ¿quién rema esto? Claro, esa gente no, es muy peligroso, pero lo que no puedes hacer es tampoco dejarla de lado, también, no lo pongo, no pongo que es muy frecuente, ¿no? Porque yo creo que hoy en día, hombre, siempre hay gente que, claro, tiene su personalidad, haces cosas, pero para trabajar en equipo, yo lo que me he encontrado es que siempre ha habido predisposición. A ovejas negras siempre las hay y si no, pues no apartarlas del equipo, yo lo que he intentado muchas veces, oye, pues, va a ser honestos, esto igual no lo está haciendo bien así, pero sobre todo no apartarlo, porque si no, al final, se va a poner en una esquina, va a ir a su rollo y olvídate, porque se queda totalmente abstraído de lo que es el equipo. Y sobre todo, tengo por aquí, pues eso, intentan darle tareas que sí que aporte y si no hay manera, 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 ya los de arriba tomarán decisión si tienen que salir del equipo o de la empresa. al fin y al cabo, dependiendo un poco de la que se líe o no se líe. yo me he encontrado con casos un poco tal y los egos, los egos también a veces es un poco, esto hay que hacerlo por mis, por mis, pues porque es porque lo digo yo y es mucho mejor y no, o sea, intentemos ahí un poco justificar. Tengo aquí una miseria, a ver cómo la cuento, de, bueno, pues una persona que entró a un proyecto a gestionar la parte de cliente y tal y entró diciendo venga que yo tengo que hacer esto, me tenéis que dar reportes de esto, tengo que defender antes todo el cliente y ya dices, oye, pero es que no puedes, es que eso no está haciendo así y que de repente suelten voces y gritos y entonces, al final no casa, vamos a juntar, que vamos todos en el mismo barco y él, pero lleva en su barco. Bueno, él o ella y va en su barco. Es complicado la antocensura, eh. Pero, bueno, pues al final, pues a merma y cabrea el equipo, ¿vale? Entonces intentemos entre todos, pues a esas personas que les cuesta más trabajar en equipo, pues hacer una pequeña familia aunque sea ahí. ¿Alguien no queda de quién se anima, Nada, la sabía yo, la sabía yo. Cobardes. La siguiente, la siguiente es buena. ¿Quién se ha encontrado esto alguna vez? Bueno, veo algunas manos, algunas manos, no muchas, por ahí uno que tal, vale, esto, en la que tengo de después, en el TOE 5, podía incluirlo, pero es que, pero es que esto no hace mucho que no me he encontrado con esto, no, no, pero ¿dónde se cabe? ¿Dónde se cabe que en una pequeña empresa, tres, cuatro trabajadores, no tengas un sistema de control de gestión de código fuente? Hasta yo mismo, personalmente, yo solo, que hago mis cosas, pues me lo guardo en un GitHub, me lo guardo en un Azure DevOps, o sea, esto, esto, esto no, no, no puedo, pero allí donde lo veáis, decir, no, hay que cambiar esto. Incluso he encontrado en empresas, no, en departamentos de gestión pública. Para que veáis, tal, dices, sí, sí, una carpeta compartida y aquí metemos todo, pero por Dios, me sirve un SVN, me sirve un Visual Surface, y me da igual que sea del año, mejor eso que nada. Pero dices, no hace falta, hay cosas, pero no un OneDrive, no un Google Drive de una cuenta, no, 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 y está el Word, veis el logo del Word, porque ¿dónde hacen los merch? En un Word, no, no hagas los merch en un asqueroso Word, no, pues eso pasa, eso pasa, y yo que sé, además que hay herramientas que son gratuitas, que tampoco es eso, entonces, bueno, sin comentarios más, que es una miseria que te encuentras, no es muy frecuente, pero el impacto, como pongo eso un 5, porque ya no tiene más. Creo que voy sobrado de tiempo, que ya voy en el 5, bueno, bueno, voy a explayarme un poquillo más. La falta de herramientas para trabajar, esto da, esto da, el impacto te ha puesto un 5, ¿no? Sí, y frecuencia hemos puesto un 2, porque yo creo que hay muchas maneras de decir, me falta esto para poder trabajar, o no tanto a irte a un, necesito un pepino de portátil, o sea, no es tema hardware, que a veces sí que es, pero no por irte a las herramientas de software, pues que no tienes para poder facilitarte tu día a día. Y dices, esto es complicado, ¿cuántos de aquí sois administradores de la máquina? ¿Todos? Bueno, bueno, por eso la frecuencia es baja. Podéis instalar cualquier cosa, estamos hablando del equipo del curro, no el de vuestra casa, obviamente. Podéis instalar cualquier herramienta o alguien, manos arriba de quien esté capado, entre comillas. Bueno, todos, sois administradores, que aún menos mal, pero al final entras con ese, esa de, con la seguridad o sistema de seguridad, temas de ransomware, virus y estas cosas, para que no te los quiten. Y ahí entra a veces ese conflicto de, ya, pero yo tengo que estar en esto, ¿cómo quieres que lo haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Para que acabe así? Acabo así, yo herramientas tengo, pero tengo que remar, remar, remaré, pero remaré muy despacio. Y ahora, y tengo así, historia aquí, de miseria guapa. En una empresa grande, bueno, un cliente de una empresa grande, pues, no era administrador y ni por asomo podía hacer prácticamente nada. Eso de abrir algo en C, eso ya, uff, tenía que venir aquí el CEO de la empresa a darme poderes. Pues, ¿cómo hicimos el proyecto? Pues, con un Notepad++, pues no podemos estar a otra cosa. En un Windows XP, ya de aquella había Windows 7, pero Windows XP ahí estaba. y los plugins en Notepad++, y Notepad++ portables, nada de, por Dios, no vamos a poner aquí a instalar nada porque te lo borraban y te llamaban a filas. Entonces, pues ese proyecto salió. Y de estrangeis teníamos en un Bitbucket que no se podía tener en un Bitbucket, pero, bueno, teníamos que compartirlo entre tres. Ahí era, pues esto, bueno, hace, me encontré hace ocho años. Sí, sí, dale, dale. Era PHP. PHP. Es que esa parte no la quería poner, pero bueno. Entonces, bueno. Sí, y muchos cambios iban en la parte de front, en Javascript, entonces, bueno. Pero bueno, buena pregunta, no tenía que compilar. Entonces, bueno, ¿cómo evita, cómo esto, tengo aquí anotado que la mejor herramienta es el que no lloran o mama? La pide. Pide hasta que se arten de ti y te acaben diciendo, a ver, algo pasará, vamos a darle a este hombre o más memoria RAM o dale esta herramienta que sí que le va a hacer falta y pide, pero justificando y dando, pues, oye, esto a mí me hace cortar tiempos en explicarle al departamento de financiero, pues, mapitas o ponérselo. No hace falta, a lo mejor, usar licencia, o a lo mejor sí, pero la tienes que pedir, pero justifica las ventajas y yo creo que tan tarde o temprano te lo acabarán dando. Si es muy caro, pues, seguir llorando porque no queda otra. Que si alguien me dice el truco que me lo cuente, que yo pido y a veces no me dan. Bueno, 20 minutos voy a echarla, yo creo que me va a sobrar tiempo y yo pensé que esto iba a... Vamos al top 4. Deuda técnica. Oh, ahí veo un go. Esto, esto la conocéis, ¿no? Esto lo sufrís. Demasiado. Supongo que sabéis que hay varios tipos de deuda. Aquí los hice un pequeño resumen. Esto está en la Wikipedia y lo puse un poco bonito, pero no me lo he inventado. Es el tipo de deudas que hay, que tienes la deliberada, imprudente, imprudente, bueno, los ejemplos son claros. La roja es la más peligrosa. Porque es la que... No tienes ni puta idea de lo que estás haciendo. O sea, vas a ir como los burros, te ponen a cenar y dices, bueno, pues yo voy a tirar. Pum, pum, pum. Y dicen, pero a ver, ¿tú sabes lo que estás haciendo? No, da igual, tíres. Pero eso es, entiendo el fracaso, seguro. O sea, no va a salir nada bueno de ahí. Es que es imposible. Y luego, pues bueno, otra que asumes, nada, típicamente no hay tiempo para hacer análisis, no hay tiempo para hacer test. Qué buena, esa se ha gustado, no hay tiempo para hacer test. Qué gran error, porque eso, la deuda toda, la acabas pagando. Igual no la pagas tú, porque ella te va a dar el proyecto, pero la pagará el siguiente. No os vais a librar de ella. O sea, que no sé si, yo tengo aquí algunas historias, me gustaría que si alguien tiene una, que la contase. Porque es muy típico tener, por demás, una deuda de llegar y decir, pero qué mierda ha hecho esta, ¿por qué se ha hecho esto? Claro, pero hay que tener, cuando se dice esa frase, que yo incluso la he dicho muchas veces, dices, pero ¿por qué la han hecho? ¿Qué fue lo que ha sido necesario para que hayan tomado esta decisión? Desconocimiento, por asumiendo que lo hacían, por factores externos, porque le decían, no, no, es que no llegamos en tiempo, en algún lado tienes que recortar. Yo soy de, los test no los quites. Esto también lo aprendes con los años, lo primero que quitaban eran los test, y eso suele pasar. Y si os habéis reído, es porque os pasa. Entonces, historia, miseria. Un proyecto de hace años, no teníamos confirmado el motor de base de datos. Va a ser igual un Postgres, bueno, vale, pues va a ser un Postgres, pero no lo han confirmado cuando se tenga que instalar en los entornos productivos. Y daban, no, tal, se preguntó yo, bueno, vamos a asumir, y vamos a hacerlo, y tal. Bueno, es una deuda, pero evolucionó la deuda algo más complicada, que es, pues alguien, yo llegué ahí y estaban utilizando un ORM para Postgres. ¿Pero para qué? Si sabes, a lo mejor tienes que tal, no, 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 esto luego cambiamos la cadena de conexión y ya va a tirar a un MySQL. Y yo dije, eso lo quiero ver. De hecho, mi fresco, eso lo quiero ver y va funcionando, porque yo no me lo creo. Entonces, pues bueno, llegó el día de ir ahí a, en remoto no valía, tenías que ir al sitio, allí, con la personita de sistemas, presentándote y decir, ¿tienes ahí los scripts? Sí, sí, ah, pues esto va a un MySQL. Y yo, ¿cómo? No, no, estos scripts no van a, pruebalos, pero no van a funcionar. No funcionaron. No funcionaron. O sea, fracasazo no, porque se echaron horas, se echaron curro para poder hacer los cambios. Que si se hubiese hecho de otra manera, se podría haber mitigado a la duda que sabías que no va a ser, porque si no lo supimos, pues hasta el mismo día que tal, porque nadie nos respondió. Entonces, lo asumes, pero dices, bueno, pues en vez de cinco días, muchísimas horas, a lo mejor son dos. Pues bueno, esa es la deuda que tienes que ir lidiando con ella. La de imprudente es la más peligrosa de todos. Soluciones o intentar evitarla es difícil. Siempre se va a producir. El caso es, bueno, tener formación continua con el equipo. Somos eternos aprendices. Yo me califique así al principio. Y si tienes el equipo formado, pues se intentará avanzar en los problemas que vengan después. La duda siempre acabas generándola. El caso es cuándo la vas a tener que pagar. Entonces, intenta poner co-reviews o políticas de pull request para cuando te suban una rama. Da igual el perfil que sea. Por muy senior, por muy top. Si llegas a un proyecto que ya está avanzado y solo vas a estar dos semanas remando para sacar tareas, ese código solo tienes que revisar porque no sabes a lo mejor si la estás metiendo la pata en otro sitio porque no sabes que el proyecto es grande y que existe un módulo o qué. Pues solo tienes que revisar. Aunque sea Scott Hunter quien haga pull request. O quien sea. La tienes que revisar. Porque te está metiendo deuda y no porque lo está haciendo mal, porque falta de conocimiento en el proyecto, no de la persona. Y duplicidad de código, bueno, tipo de cosas que yo creo que y test ayudarían bastante a test. Quedaros con la palabra de testín porque tiene miga. ¿Alguien quiere aportar? Ah, bueno, me dio una mano por ahí. Bueno, he empezado flojo y esto va a más, ¿no? Y ya estamos en el top 3. Joder, me queda un... Bueno, voy a acabar antes del tiempo. Pero estoy buscando una imagen que pudiese... Es que esta dije, la vi, dije esta. Esta. Palabra de cómo estimar. Esto es muy difícil. Esto yo creo que lo sufrimos día a día y es inevitable. Sobre todo cuando empiezas en un proyecto, cuánto vas a tardar en hacer las cosas. Da igual que pongas puntos de historia, da igual que metodología uses. Al final es tiempo. Es tiempo que luego, depende de cómo lo gestionemos, puede afectar, puede no afectar, pues el product owner o el schoolmaster o quien quiera. Y al final digo, yo esto lo necesito para tal fecha y eso es tiempo que te lo marquen. Entonces, ¿cuánto tardas? Depende de lo que haces, ya está así y dices, venga, pues igual tarda una semana o igual lo tienes súper guay montado que tardas menos. Pero las equivocaciones van a estar ahí. Eso, spring a spring, día a día, pasa. Aquí hay varios orígenes que pueden hacer malas estimaciones. Presiones externas que te digan, no, no, tal fecha tiene que estar. Y digo, pues si me das tal fecha, ¿para qué me pides una estimación? ¿Tiene que estar tal día? Pues ya está. Eso yo le he dicho muchas veces. Me dice, ¿cuánto tardas en hacer esto? No, dime, ¿hay alguna fecha en la que tenga que estar? Porque entonces ya no pierdo el tiempo en analizarlo, me pongo y asumimos la deuda que hay y tú le quieres la fecha. Pues en esa fecha habrá lo que esté. Y bueno, eso así, yo así de veces. Manos, ¿a alguien le ha pasado? Oh, toda la sala, guay, bien, apunta bien, apunta bien. También, malas estimaciones por culpa de cosas internas. La falta de conocimiento y asumir dependencias, cosas que a lo mejor dices, es que eso ya nos lo hará tal equipo. Y dices, uf, ah, vale. Sí, sí, sí. A ver si te puedo hacer algún micro, un micro por ahí. Perfecto, perfecto. Casi no lo repito yo. Venga, que si tenemos tiempo de sobra. Bueno, igual es que mi vida de mis compañeros es una mierda respecto a este punto, pero me sorprende la frecuencia 3. Haz un poquito más alto, un poquito más alto. Digo que me sorprende la frecuencia 3. ¿La? La frecuencia 3, a mí me parece que es como baja. Ah, que es muy baja. No le pasa a todo el mundo. Igual es un 5, puede ser, puede ser, puede ser, vale, vale, vale. Bien, bien, me gusta. Si veis que no os cuadra algo, es decir, levantar y tal. Esto también, las malas estimaciones dependiendo cómo es el equipo. Acabas de entrar, empiezas un proyecto a ciertas tareas que sí que puedes tener más acotadas, pero en cuanto el cliente va cambiando mejor de idea o vas evolucionándolo y mostrándoselo en cada demo al cliente. También cuando el proyecto va, debería ganar, debería ganar el equipo en velocidad y en, si no hay, en tiempos. Y sabría cuánto tardas en hacer esto. porque tal módulo es muy complicado, la complejidad es alta, igual aquí tardamos más tiempo. Y debería ir el equipo afinando mejor todo eso. A mí con el tiempo me ha pasado. O a los principios, pues mal. Más que lo típico, si tarda una semana en preparar el entorno de desarrollo, todos los entornos aquí creados, bueno, más o menos, en una semana, depende de lo que quiera montar. Pero debería ir en el tiempo desapareciendo. Claro, si vas cambiando cada dos portes de proyecto, pues sí, si en un año, yo estuve un año en 20 proyectos diferentes, pues claro, ves las mismas miserias todos los días. No, no todas, pero sí que se repiten en mayor medida. ¿Podría ser más alta la frecuencia? Sí, pero yo creo que debíamos ir tender a no. aquí también entra en el juego la pobre estimación. Sí, la falta de requerimientos, sí, esa que el compañero, la pobre estimación, la falta de requerimientos, obviamente, sí. De un vehículo. Sí, es que ahí lo tengo ahí, yo te has adelantado, pero sí. La falta, la falta incluso, tú puedes tener un, una tarea, hay que hacer, yo qué sé, desplegar esto, lo que sabes, hacer el servicio de envío de emails. Y tienes eso, título. Algo tiene que haber más, necesito más, chicha, ¿dónde lo tengo que enviar? ¿Puedo usar esto? ¿Puedo usar lo otro? Claro, ahí el refining, el análisis, la planificación, ahí tiene que funcionar todo, si te llega eso, pues realmente te vas a equivocar, pero ahí haces, bueno, pues tres semanas, y a lo mejor te lleva dos días, pero tienes que mirarlo, claro. Pero bueno, la tendencia, si estás en un equipo, es que debería de, no ser tan frecuente, por eso no he puesto muy alta. Le he dejado ahí, va de uno al cinco. Pero bueno, me parece genial que lo veáis, que lo veáis así. Cosillas, ah sí, yo tenía aquí, soluciones, problemas gordos, es que te des una estimación y te la graben a fuego y plata ahí, en sangre, tatuada, diciendo, no, tú has dicho que en dos semanas lo tenías. Bueno, claro, pero la estimación es una cosa aproximada, me puedo equivocar, no, claro, te obligan ahí y a echar horas por nada. Hay que saber decir que no como un poco de solución y decir, no, esto no, no es viable o vamos a dividirlo, es más fácil estimar tareas pequeñas, si están bien puestas y definidas, mejor que mejor, si no, pues no se estima hasta que se esté todo claro. Esa es la idea. La realidad sé que es jodida, pero la idea es esa. Y si se complica, a veces dar estimaciones o tienes trato con el cliente de cara a tratar ese tipo de cosas, cuánto hay, si el cliente se mete mucho a interno del equipo y tengo una miseria aquí que es muy buena. Bueno, no voy a decir grabarlo, pero sí a tas de reuniones y que os verifiquen las cosas. Eso viene a colación del top dos, pero es que nos va a sobrar muchísimo tiempo. Yo, bala de plata, no la hay. ¿Alguien quiere aportar alguna de sus soluciones en estimaciones? Ay, sí, manos arriba, guay, por ahí. Yo te quiero contar una pena, tío. Ah, bueno, cuenta miserias, bien, 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 contar miserias, que ese es el espíritu. En una empresa anterior en la que estuve tenía un project management que era de fechas y le digo, bueno, pues esto estará para el lunes que viene o tal. Me entra la tarea y está bloqueada por un project porque el otro equipo ha de solucionar eso. Llega el día de la fecha, no me has dicho lo del trabajo, ya está bloqueado por esto, ya, pero es que ya has dicho que para el lunes estaba y no está. Y como, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? Levanta la mano y decir, oye, yo ya te he avisado de que eso, pues, no depende de mí. Yo no sé por el manager. No, no, no. No, 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 no estaría aquí. A muerde por si acaso, No, yo sí que llegué a solucionar un caso así de que a mí me pidieron directamente una base de datos con su API, su página web y su aplicación móvil para dos semanas y yo lo solucioné, digo, preguntando ¿quién ha chismado esto? Digo, que lo haga él. Digo, porque él puede. Digo, te va a salir más barato que hacerlo yo. Si él lo hace en dos semanas y yo tardo dos meses, te sale más barato. Sí, poner los huevos encima de la mesa, ¿no? Claro. El caso es hasta qué punto puedes hacer eso. Claro. Pero lo bueno es justificarse y luego después, no es luego echarle las culpas y apuntar con el dedo porque aparte eso queda muy feo. Claro, no, no. Pero si es verdad, oye, ¿quién ha dicho que se hace esto así? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién te ha prometido esto? Sí, 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 sí. En reuniones internas y que en el equipo digo, ah, que el agua que puso el número. Eso sí, luego después cuando vas a presentarlo pues dices, bueno, hay que maquillarlo o tal. Pero, sí, sí, bueno, yo creo que esto, intentar mejorarlo en la medida posible, no hay cualquier cosa que pueda poner yo en un appt o no va a servir, pero es algo que sufrimos, yo creo que todos. Entonces, bueno, yo, ah, siguiente, ¿quién está por ahí? Vale. Yo el problema o los dos problemas que tenemos en la empresa donde estoy trabajando ahora mismo son, punto uno, tardamos casi un día en estimar cuatro tareas, con lo cual nos liamos demasiado. Y punto dos, también muchas veces estamos influenciados por la estimación que hacen por el otro equipo. somos una consultora con lo cual el cliente tiene su propia estimación, nosotros tenemos la nuestra. ¿Quién lo tiene que hacer al final? Vosotros, ¿no? Efectivamente, lo mejor del caso es que la nuestra es más acorde a como realmente termina siendo. Pues ahí ya tenéis. Pero las peloteras que tenemos con el cliente también son, vamos a ver, mira, no estimes, ya estimamos nosotros, déjanos ser nuestra bola y por lo menos te lo podemos presentar. Sí, ante eso, atrás de reunión que definir muy bien y ahí la persona que tenga que defender ahí sea un Tildit o sea un por el manager que la defienda tiene que defender al equipo y decir, oye, pues nosotros tardamos esto y ya me lo quitarás de algún lado, ya me lo pondré a otro. Pero intentar, con temas de cliente es complicado y depende además cómo sea el cliente. Hombre, la ventaja que tenemos es que nos defienden si lo justificamos nos defienden, con lo cual nada más. Hay que defender está en tu equipo y está en el barco. Está en nuestro equipo, sí. Si no, no nos defendería. Y luego lo otro que decías que es que tardáis muchísimo en estimar cuatro tareas todo un día. Ahí no hace falta que esté todo el equipo, solo las personas implicadas, análisis. Cuatro personas, no, pero hacer una... Hablamos de sexo de los ángeles y pasa lo que pasa. Ya, no, si yo también tenía, he tenido planes de seis horas, ya sé lo que es. Seis horas con los cascos puestos ahí y se hace duro. Pero porque estamos todos involucrados, se analiza, se revisa el código, esto donde pueda haber, si no queda más remedio, es muchísimo tiempo para intentar hacer una previa antes. Alguien que vaya ya con un poco el trabajo hecho. Es lo único que puedo decir y luego pues presentarlo y si hay discrepancias, pues bueno, para intentar recortar las seis horas a tres, por ejemplo. Estamos en ello, estamos en ello. No hay una bala de plata, pero yo eso lo he hecho y bueno, ha funcionado, ha mejorado. Ir con algo bastante bien definido, hay que tocar aquí, hay que tocar aquí, tengo dudas, entonces las dudas que no sepas y si alguien del equipo controla mucho más ese módulo, traerte a alguien y que los ponga y ahí pues una vez que se tiene todo claro de lo que hay que hacer, que palos hay que tocar, pues que la gente estime. Claro, luego viene el DA y pasa lo que pasa. Bueno. Que lo echa todo para atrás. ¿Cuándo viene? Cuando viene. Vale. Pues muchas gracias, muchas gracias por la aportación. ¿Alguien más por ahí? Que yo veo que está en el top 3. Uf, más. Venga, que tenemos tiempo, son 35 minutos. Por allí, ha levantado la mano. Manas, yo creo que al final la única conclusión que desde muchos años es que la estimación es mentira. No existe una manera de estimar. O sea, no sirve para nada estimar. Es una imagen que tienes que dar hacia arriba, pero yo muchas veces he intentado tender hacia el Kaman, pero hay un efecto contrario que viene desde los alrededores. Si tú metes 8 historias en un sprint, va a haber 8 historias. Si metes 5, va a haber 5. La gente se ciñe a la planning y como mucho no llegas, pero muy pocas veces te vas a quedar corto. Y esto, para mí, es una deformación de comodidad. Es muy complicado. Para mí, yo siempre que tengo que defender esto con mis jefes es, podemos estimar, pero dame fechas y te diré qué equipo necesito o cómo vamos a hacer las cosas. Si no, es la única forma que las cosas más o menos fluyan. En ese aspecto, sí, es complicado. Yo hay una cosa que todavía no he conseguido, a ver si algún día, es no estimar, que es otra, hay artículos muy buenos y hay libros que dicen, no estimes, empieza a hacer y cuando esté, lo importante es que esté bien y que esté, y que si estimas, tener en cuenta, es un pequeño, hablo a volver por el tío, que cuando tenéis una tarea, estimar también los test que hay que hacer la tarea, que los test siempre es el doble de lo que te lleva a hacer la tarea, normalmente, normalmente, te va a costar mucho más hacer el test que la tarea y sobre eso, no estimar sería facilísimo, pero yo entiendo que me venga el responsable y decir, oye, pero ¿cuándo lo tienes esto? Porque tú cuando vas al concesionario y quieres un coche te dicen, ¿cuándo me lo vas a dar? En mayo del año que viene. Bueno, ya te han dado una fecha, pero si lo tienen antes te lo van a dar antes y tú quieres saber una fecha, no, ya te lo daré. Si te dice el concesionario dices, pues ahí te quedas, me voy a otro. Entonces, hay que hacer un equilibrio. Lo importante que la gente, yo creo que si vas haciéndolo y lo que entregas lo entregas con calidad y lo entregas bien, aunque sea, bueno, habrá clientes, clientes, habrá situaciones, situaciones, pero lo importante que lo que entregas llegas, pues casi no hay bugs. Importante el casi, que siempre hay. ¿Vale? Vale, paso al top 2. ¿Sí? ¿No? Ah, venga David por ahí. Un micro por aquí. Hola, yo acá, perdón. No lo veo, no lo veo, ¿dónde, dónde? Ah, vale, Ah, que tengo la columna por ahí. Yo trabajé en varias startups que mayormente lo que hacían era, tenían unas aplicaciones y hay veces que querían desarrollar nuevos productos y contrataban externos en vez de usar el equipo interno que tenían. y una vez me pasó, bueno, me pasó dos veces que la primera en la que trabajé quisieron integrar un nuevo producto, ese producto realmente los desarrolladores externos que contrataron no tenían un producto consistente, lo tuvimos que trabajar nosotros y después había pasado un periodo, me pasé a otra compañía que les pasó lo mismo. Uf, pero me he perdido, dale, dale, dale. Ay, estoy nerviosa, perdón. Que resulta que tenía este proyecto también, yo estaba en mi periodo de crecimiento también de aprendizaje y fue una locura porque en esta nueva compañía yo dije, bueno, es un comienzo nuevo, es otro, un nuevo ambiente y resulta que el proyecto en el que tenía que trabajar era un solo proyecto con, no, una sola solución, perdón, con 164 proyectos para hacer una aplicación que tenía cuatro pantallas. Horrible. Y después resultaba que primero entre todos esos proyectos tenía sobre escrito para ser simples el string estaba sobre escrito con un montón de cosas. Pero ahí te vas a súper complejidad, bueno, que hay las estimaciones y es que un proyecto tan grande te ha gustado también algún proyecto con soluciones con ciento y pico o algo. No, más que nada a lo que quiero afrontar es que muchas veces las empresas terminan contratando externos para que les generen nuevos productos y esto termina siendo caótico, claro. Entonces, nosotros terminamos pagando las consecuencias quedándonos hasta las tres, cuatro de la mañana, tratando de salvar un muerto que ya hace tres horas que le están haciendo RCP y ni siquiera... Ahí tienes diferente deuda técnica que la tienes que luchar, tienes que... Es lo que decía antes, ¿quién ha hecho esto? Entonces, bueno, ahí es un poco inevitable. Claro, y... Estimar eso es complicado. Ponen a Juniors entonces todas esas cosas. Bueno, nada. Bueno, pero está bien que contéis estas cosillas. Si la es súper rápida, David, cuéntala, digo, para ir al top dos, que el uno también tiene miga. ¿Es rápida? Sí, al final, una cosa que no se tiene en cuenta estimada la burocracia. Ah, sí. Bueno, claro, sí. Es que eso lo tengo creo que después. Yo creo que sí. Igual me lo he saltado. Yo le llamo la burocracia. La burocracia por a veces yo, esto voy a tardar y no te dan un usuario y sí, lo tengo para la semana que viene y no te dan un usuario hasta el día antes. Es imposible. Por eso yo le llamo la burocracia, pero eso es inevitable. Cuando dices un proyecto no te dan ni acceso a los sistemas y tal. Bueno, eso, sí. Pero lo que he dado de las estimaciones porque tú dices esto son seis horas o tantos puntos de historia. Pero bueno, sí, esa también se sufre muy a menudo. Bueno, paso para que no me vaya de tiempo. El top dos. Problemas de comunicación. Sí, esto, todos, ¿no? ¿No? ¿Solo yo? Soy el... Ah, vale, vale, ya no levanté la mano por evidencia, no. Esperemos, a ver si el top uno os gusta. Aquí hay una cosa que es lo dicho, el emisor, para que haya buena convención, emisor, receptor, mensaje y protocolo, ¿no? Si uno falla, toma por saco. Lo único que ya es cabreos y malentendidos y yo dije esto, yo dije lo otro. Para no alargarme, voy a contar directamente la miseria o historia. En un proyecto con cliente, nos decía, ah, pero es que esto tiene que estar, poner un mensaje en la pantalla de inicio que sea en rojo, letras bien fuertes para que el usuario lo pueda tal, y habla con los este hijo del siglo Valida, ah, muy bien, muy, muy bien. Se lo mandamos como requisito y tal como cambio de funcional en el sprint, llegamos a la demo, se lo enseñamos y dijo, no, 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 esto tiene que ser en color verde y eso no es útil. Pero si esto subimos hablándolo. No, no, esto, actas de reunión y que te confirme y si no lo confirman, pues que no sean locos. Hay clientes complicados. Luego lo normal es que las personas lleguen a un acuerdo y que la comunicación acabe fluyendo porque si no es que un proyecto no sale ni de broma. Con una mala comunicación un proyecto no sale pero olvidados. O sea, es imposible. Y los cabreos son día a día, el equipo se merma y pueden darse situaciones que a lo mejor son jodidas, tienes que estar ahí horas y estás ahí enmarronado y te hace estar un fin de semana y tal y el equipo, si el equipo está comprometido vamos a ver una cosa positiva. Si el equipo está comprometido al final el equipo va a salir reforzado pero no puede estar comprometido todos los fines de semana ni todos los viernes a las 12 que te venga con un problemón. No, digo que sale unido porque dices ostras, lo hemos sacado, era todo un reto y hemos luchado contra el cliente y guay. Pero si esto es semana sí, semana sí, semana sí, semana sí, al final esto la cuerda se tensa y se rompe. Y bueno, salidas del equipo que afectan y este tipo de cosas. combatir esto pues vale más una llamada 5 minutos, aclarar las cosas y continuar. No pongamos chats kilométricos porque hay un grupo de chat de teams que estamos todo el equipo y está ping, 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 ping y se te llena toda la pantalla que no va contigo. Una llamada, 5 minutos o una hora, aclaráis y a continuar. Eso es mi consejo. Y que si se pueda promover con la gente tomaros unas cervezas o que hagan reuniones presenciales. El remoto está muy bien en esta época, yo llevo trabajando en remoto ya desde hace muchísimos años, antes de la pandemia y me gusta de vez en cuando ir a la oficina o una vez al año o dos veces al año y tomarse algo y ayuda muchísimo a esa persona que igual te cuesta hablar con ella y no te encaja y te la está liando pero luego lo conoces un poco más en un ámbito más de bar y la comunicación cambia, hay otra dinámica y ayuda muchísimo. Y no me voy a esperar más que quedan cinco minutos y voy al top one. Ah, venga, sí, sí, venga, rápido. No, no, no ayuda nada a eso. Evidenciar que... Va, no se ha escuchado. Sí. Repítelo tú, repítelo tú. Me refería que en cuanto al tema de que tú lo haces rojo porque te lo dijo y luego te llega y te dice ah, no, esto tiene que ser verde, tío. El dejar en evidencia que él se ha contradicho, que es un problema de quien te ha pedido el trabajo no conduce a nada. Es decir, amigo, tiene que ser en verde, no te preocupes, lo hacemos en verde. Vamos a consumir un tiempo, no vamos a hacer otras cosas y ya se cuidará él la próxima vez de entregar bien el mensaje. El problema es cuando se repite el problema una y otra vez. Claro, pero me refiero, yo soy de la opinión de que las actas, el escribir a fuego las cosas tampoco conducen a nada, ¿vale? Ya se cuidará él de dártelo bien la siguiente vez cuando vea que al final tú simplemente consumes tiempo en volver a cambiarlo. Sí, sí, pero consumes tiempo pero no te lo baja en tu entrega. Ya depende de los modelos que es que la comunicación, yo te he dicho esto, es culpa tuya. No, a la confrontación no llega a nada porque al final lo vas a tener que hacer pero hay una crispación ahí porque yo, eso, te sientes atacado, me está liando cuando sé que tú me lo has dicho y tal, no lleva a nada, efectivamente, pero hay que intentar que sea también consciente de la otra persona de que sea equivocado y que no lo repita. Pero cuando lo repite una y otra vez una y otra vez al final te cansas y dices, ¿qué vas a hacer? Pues nada. Cuando sabes cómo es el animal también dices, pues nada. Vale, al uno, que tengo que cumplir tiempos. ¿Tengo que cortar ya? Vale, bueno, que a nadie le gusta, que no nos gusta testear. Básicamente eso. Y lo de mi máquina funciona y por mucho azul de bobos o de bobos que tengamos, en mi container también, esto es verídico y solo una miseria rápida. ¿Cuándo se ha pasado? ¡Ostras! Ya tengo esta tarea, venga, entregado. Y el compito dice, ¿lo has probado? Sí, 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 esto está funcionando y tal. Lo inicia y dice, esto no va, no va y no pueden hacer login y tal. Pues no lo han testeado. O sea, al final, testear te da el poder de irte a tu cama tranquilo y mañana hay un paso a producción y tienes tus test todos en verde. A mí me gusta mucho el color azul, la verdad, desde hace muchísimo tiempo me gusta el verde porque cuando veo el verde en mis test, digo, guay, duermo tranquilo. Pero hay un detalle que no se iba a matar un año. Es testear bien. ¿Quién ve el fallo? A ver si tú eres mucho de poner estas preguntas y tal. ¿Quién ve el fallo aquí súper rápido del test? Algo muy sencillo, falta una aplicación, se le pasa un número, ese número se guarda y devuelve. Y en el test, pues está moqueando el servicio, que puede ser cualquier cosa a la que llame, se ejecuta, le pasa un 3, ¿no? Se le pasa un 3 y ve el valor que le devuelve la aplicación. Ahí está. ¿Qué para qué si mi test no sirve para nada? No sirve para nada. ¿Y cuántos tests hay así? A montones. No pruebes el mock. Prueba la aplicación. ¿Cómo se podría llegar a esto? Bueno, pues al mock si le puedes hacer una verificación de que se ha llamado el save data con el valor que quieres. Vale. Pero eso a muchas veces no está. Y se hacen tests así. Si me pruebas el mock, no me pruebes nada. Porque para conseguir solo cobertura de código en un test no te sirve nada. Mejor tener 50 o 60 que ir a por el 100% que sea una mierda de test. Porque te va, incluso es peor, porque te va a ocultar los marrones que te van a venir después. Porque si lo tuvieras bien hecho igual el test te detectaba que eso no funciona. Y sin más, resumen mis números y como dice el señor maestro Yoda, transmite, transmite lo aprendido, fuerza, maestría, ingeniería, pero sobre todo el fracaso, el mejor profesor el fracaso es. Y eso es lo que he intentado contaros hoy. Las miserias, las cosas que a día de hoy he ido mejorando, intento no repetir. Intento. Y nada más. Muchas gracias.